¿Cómo comenzar o motivar a jugar rol a amigos que no juegan o conocen el rol? La mejor forma que yo encontré y es algo que realmente charlamos es Vos vas a tener que preparar una partida, vos vas a tener que ser ETM o si tenés a otra persona que lo sea mejor Pero la idea es que vos le muestres todo el entusiasmo que le vas a poner a la partida Y que te gusta y cómo es y cómo vos la pasas bien Para que ellos digan, hey, está bueno esto y les den otra oportunidad Porque la idea es, capaz que a la primera no los enganchás O capaz que dicen, bueno, dale, a ver, vamos a jugar una vez más a ver qué onda Y esa siguiente vez se hace, bueno, dale, vamos a ver la próxima Y así hasta que te digan cuándo jugamos de nuevo Yo iría por ese lado Yo iría por una sesión y mostrarle lo bien que la pasas y todo lo que vos sabés que el juego te da Y ver si se enganchan Lo cierto es que hay personas que no les interesa O que no les atrae la actividad Pero bueno Armar un grupo es difícil Organizar es lo más difícil de jugar rol Consiglio de su pregunta ¿Has dirigido una boda entre personajes? Y si no, ¿cómo lo hicieras? Dijeron por arriba Ah, ahí está, gracias No había leído la pregunta de vaquero Sí Dirigí, no recuerdo si era una boda O era, era alguna especie de celebración Entre personajes Hubo, si no me equivoco, dos situaciones Una en la que fue medio, no sé si vieron Ralph el demoledor Pero uno de los personajes tiene una boda Al principio de la película Y se va todo al demonio Se destruye todo Una fue así Que fue súper fácil de dirigir Porque simplemente fue un combate Antes de la boda fue todo lo Los ceremoniosos y qué demás Y en el momento de ese Pum, combate Después cuando quisimos hacer algo más Más de en serio Mucho más sentimental Todos Todos se pusieron las pilas Y La idea de esto es que Los desafíos son más Ni siquiera sociales Son más tipo sentimentales Porque Lo que hicimos Lo que hice, digamos Como DM Fue darle a cada personaje Una posibilidad De expresar Lo que estaba sintiendo O lo que quería En base a que Sus compañeros de aventura Se casaban Y se iban a retirar O algo por el estilo O había decidido Había encontrado El amor de su vida No Esto fue hace tanto tiempo Pero iba por ahí Era como No sé si se casaba O Bueno, no importa Esa era la idea principal Que vos Que cada Que cada jugador También se prepare Un poco A su personaje Sobre todo Si es que quiere decir Algunas palabras Si es que tiene Alguna intención Además Le da la posibilidad De hacer cosas secretas Para otra persona Por ejemplo Uno de mis jugadores Quería hacerle un regalo A otro Al jugador Que se estaba casando Pero no quería Que nadie se entera Así que me vino A hablar en privado Y me dijo Che Quiero que cuando Que cuando Estén anunciando La boda Que se yo Tirar como Fuegos artificiales Con magia Y bueno Ahí Armamos unos hechizos Los hechizos que él tenía Y empezamos a Organizar Los fuegos artificiales Que tenía ganas Entonces Él se encargó De describir Esa escena Por ejemplo Y después Su personaje De un pequeño discurso Y así Como cada uno Hizo algo distinto Fue un momento Muy bello Un momento Muy emotivo Y La verdad Lo súper recomiendo Pero Tengan Tengan En cuenta Que No es tanta Dirección del DM Denle a los jugadores También espacios Para que ellos Hagan cosas En la boda O en la ceremonia A ver A ver Killpass Esta está buena ¿Cómo se cierra Un portal A cualquier plano? Acá es cuando estás Jugando con magia peligrosa Porque En sí O sea Están los portales Que se abren con Con magia Y de hecho Los que Déjenme leer Rapidito Hay algunos hechizos Que Abren portales ¿No? Como Hay uno que se llama Portal Que lo podés Lo podés Disipar Con disipar magia Tenés que Superar la tirada De Sulta que tiene Que bueno Es un hechizo de nivel 9 Así que la tirada es 19 Pero Habría que ver Si el portal ese Se hizo Que vos querés cerrar Se hizo con ese hechizo Todos los otros Hechizos que generan Portales También se pueden disipar Contra hechizos Solo funcionaría Si estás en el momento De que se lanza el portal Vos decís No No se lanza el hechizo Bueno O lo que diría Tu personaje En ese momento Tal vez Tenía alguna frase Para esto Pero Depende Obviamente Del origen Del portal En este caso Si hay Un origen De un portal Ya basado En lo que es El lore O la aventura O las intenciones Del DM Tal vez La forma De cerrar Ese portal Sea Con alguna misión Los dados de hierro Algún consejo Para equilibrar Las partidas En las que Los jugadores Buscan distintos Entretenimientos Acción Investigación Y demás Si Lo importante En esta En esta parte Es que Si bien Todos los jugadores Supongamos Que tenés El peor De los casos Tenés 5 jugadores Y cada uno Quiere algo diferente Del rol Uno quiere investigar Uno quiere Intriga política El otro quiere Combate a gran escala Y uno quiere Exploración Lo cierto es que Vos Como DM Vas a poder Dividir Tu atención Y repartir la historia En los diferentes focos De interés De cada jugador Pero ellos también Deberían Ceder Tu interés Vos no podés Tal vez podés Pero es muy complicado Tener Una exploración De mar Mientras sucede Algo En otro lado Tus jugadores Están repartidos Por el mundo Es medio Complejo Llevarlo a cabo Entonces por ahí Al que quiere Explorar No es el turno De explorar ahora Pero puede ayudar A que el otro La pase bien Mientras están En su estrategia política Y Haciendo malabares Entre los intereses De cada uno Pero en este sentido También es parte De los jugadores Que ellos mismos Pongan de sí Para Está bien Esta parte Es la que menos Les gusta Pero saben Que a sus compañeros Si les gusta Esa parte Entonces Por ahí en vez de Quejarse O ponerle Pocas ganas Pueden Por otro lado Digamos No quejarse Ni saltar de felicidad Pero sí ayudar A que la otra persona La pase bien Porque ese es el trabajo De todos en la mesa No solo en el DM Así que Es repartir un poquito Para todos Y que todos Traten de tener La mejor experiencia posible Ayudándose entre todos A ver Nota 122 Si tengo un grupo De cuatro personas Que quieren jugar separadas Cada uno por su lado Tipo mundo abierto ¿Cuál es la mejor manera De estructurar los turnos? ¿Pondrías tiempo Para cada turno O lo manejarías De otra forma? Creo que antes De que suceda eso Les digo Digo que ustedes Se van a separar Todos Uno se va a ir al norte Otro se va a ir al sur Uno al este Y al oeste Por tiempo indefinido Cada uno Por más que yo Esté dirigiendo Un mundo abierto Por más que sea un sandbox Tendría una charla Con esta gente Y les diría Digamos que Vos querés jugar Es más fácil Para vos Sobre todo Como DM Hacer una historia Donde están juntos Si es un episodio casual Haría que sea rápido Digamos Como que bueno Extendería Reduciría el tiempo de viaje Bueno Cada uno llegó A donde estaba Después de un mes de viaje ¿Qué es lo que querías hacer En este lugar? Y tendría encuentros rápidos Con las personas Con las que ellos Quieren hablar Tal vez con una pequeña serie De tiradas Y después volverían Al lugar Donde se habían Estado Pero Yo me rechazaría Dirigir un grupo así Entiendo Digamos que Cada personaje Puede tener su interés Pero lo cierto Es que Hay que Hay que Poner un poco de ganas Como para contar la historia Incluso dirigiendo Un mundo abierto Donde yo no tengo problema En que se vayan para todos lados Por lo menos Que se vayan juntos O que digan Bueno Primero vamos al norte Van todos juntos al norte Después el otro día Ahora me toca a mí Vamos al sur Eso no tengo drama Pero que lo hagan juntos Vas a jugar el rol Con todos Si no vas a estar Tu cabeza se va a repartir En todos lados a la vez Va a ser un caos Vaquero No, no, pará Si vaquero Ah, acá está ¿Qué opinas de la piratería En los juegos de rol? Ah, que bien aplicada Las historias de piratas Bien hechas Son súper divertidas Incluso las que salen Las que están mal hechas Pueden ser súper divertidas Así que Real En la aventura Que estamos jugando nosotros Tuvieron un par de encuentros Con piratas Los chicos No No Si Vienen en el mar Así pelea de barcos navales Contra otros piratas O ellos Ellos Yendo a otros barcos A Asediar O a robar Lo que sea Pero Si se encontraron Con grupos de piratas En un puerto Y pelearon En una taberna Estuvo rebueno Y Suena bien Son Los piratas Son un peligro Constante en el mar Y La contrapartida terrestre Vendrían a ser Bandidos o ladrones Que también Son divertidos Pero los piratas Tienen como Otra Otra capa De lore Arriba De que Son gente de mar Tienen cañones Van en grupo Hay una suerte De camaradería Entre ellos Pa' qué nos preguntamos De la piratería Claro En otro lado El tema de la piratería De los manuales Hay una verdad Que es Esto es algo Que charlábamos Con un amigo Hace mucho tiempo Y Que es Una vez que vos Sacás un juego de rol Le das a una persona Ese manual Todo lo que esa persona Haga con ese manual Vos ya no tenés Control del juego Vos Esa persona va a ser Dueña de Esas reglas Y todos los universos Que crea ahí Para siempre Entonces Es medio difícil Y Resulto es que Muchos tuvimos Nuestros orígenes Con fotocopias Mi primer manual Me lo regalaron En las fotocopias Y estaba re contento Encima eran Unas fotocopias Medio mal hechas También sé que Sospecho que ellos Que todos los diseñadores Y creadores De juegos de rol Saben que Sus manuales Son Pirateados Y que Y que Imagino que Saben que no tienen Ninguna forma De controlarlo Es sumamente Difícil A A rubros Más grandes Que los juegos de rol Les cuesta Combatir la piratería A los juegos de rol Un poco que Bueno No importa que pase En el fondo Digamos Es simplemente Un grupo de reglas Para que unas personas Creen su propia historia Así que Yo no creo que haya Problemas en compartir Material Pero Por otro lado Hay lugares Por ejemplo RPG Drive-thru Que vos podés Crear material Para jugar rol Y lo subís Con una cláusula Que se llama Pagar lo que quieras Así que Lo que te permite eso Podés poder descargarlo gratis Pero también Vos podés Pagarle a la Darle plata A la persona que lo creó Porque te gusta El material que hizo Y Eso es buenísimo Porque Si bien cuando Para Ahora me voy a incluir Digamos como persona Que crea contenido Está buenísimo Está buenísimo Que vengan Nos ayuden Y nos comparten Y demás Y también está buenísimo Cuando alguien dice Che Lo que están haciendo Está buenísimo No sé cómo ayudarlos Tomen 5 pesos Eso Cambia el día No importa la cantidad Que sea Es algo Fascinante Para nosotros Porque Cuando vos estás Construyendo algo Algo Por ejemplo Si creas Una aventura de rol Y vos La subís ahí Y de repente Hay gente que la empieza a descargar Y qué sé yo Tenés 20 descargas Estás re contento Por cada descarga Que alguien lo hizo Está genial Y de repente Alguien te dice Che Estuvo re bueno Jugar esta aventura Te voy a dar Estos 5 dólares Espero que te sirvan Y esos 5 dólares Son lo mejor Que te pasó en mucho tiempo O esos 3 pesos Lo que sea Así que también está ese lado De la piratería Se puede hacer cosas gratis O vos podés ayudar Con poco A los creadores indies Que ayudan mucho Y los creadores indies Son los que Entre comillas Más van a sufrir la piratería Porque Ellos nunca van a vender Todos los manuales De jugadores Que venden Wizards O De vampiros O lo que sea Así que bueno Ahí están los Los dos lados de la piratería Tanto del rock Como fuera Yo creo que No hay forma de tenerlo Ni afuera Ni adentro del rol Si puede haber piratas A ver Carlos ¿Cuáles fueron las combinaciones De habilidades razas O clases dotes Que más te sorprendió O te llamó la atención Del torneo? La que más me sorprendió Del torneo seguro Fue la de La de Waze Que él tenía Una invocación Del brujo Que le permitía ver A través de Puberidad mágica Y él empezaba Tirando oscuridad En su estoque Como el centro Y Eso estuvo buenísimo Eso lo hice yo Con algunos monstruos Sin darme cuenta En el pasado Pero Que lo tenga el personaje Me pareció espectacular Me interesó Vampiro Y quería empezar Una crónica Pero me siento Abrumadísimo Con el mundo Consejos Ya tengo experiencia Dirigiendo aventuras Y una campaña A medias De D&D Y una campaña De Mutant Gent Lab Genial Empiezan a jugar Vampiros Es un juego Excelente Mi recomendación Es que empieces Con Vampiro Quinta edición Porque 20 aniversario Está bueno Es más El estilo clásico El viejo Pero Tiene Todos Los libros Que existieron De vampiros Están ahí Del lore Y son muchísimos Son muchísimos Entonces sí Eso puede abrumar Un poco Vampiro Quinta edición Tiene menos libros Tiene muchísimos lore Pero es un poco Más llevadero Además el sistema Y el lore Para mí se mezclan Mucho mejor De que arrancar Por Vampiro Quinta edición Y si Te genera problemas Todavía todo esto No te la compliques Y Agarrá los aspectos Que te gustan Del juego Tipo Tal vez te interesan Las sectas Como Camarilla Los anarquistas Bien Interpretalos como A vos te parezca No le tengas miedo Agarrá los conceptos Que sí que te interesan Como Mantener la mascarada Las tradiciones De la Camarilla Los anarquistas De que están en contra De esto Pero después Llévalo a tu ritmo Que sea lento No hace falta Que conozcan A todos los NPC del mundo Y empiecen a ganar Información del lore Porque eso también Es lo que te va A complicar a vos Todas las personas Que conocen Es Algo nuevo Del mundo Que van a encontrarse Los jugadores Es algo que vos Vas a tener que explicar Hacer un poco más lento Una aventura más tranquila Con NPCs contados Y de a poquito Tratar de que sea Sesión a sesión Y nada Genial que hayas empezado Me compro el wonder draft Alguna recomendación Para usar la app Si Anda a cartografía Assets Hay un montón De símbolos gratis Símbolos Temas Agua Mapas enteros Todos Gratis Todo eso Vos lo podes agarrar Y lo metes en la carpeta Del wonder draft Y Los vas a poder usar Ahora El wonder draft Consume mucha memoria Si vos tenés una computadora Medio lenta Tipo 8 gigas Esa tipo de memoria 8 gigas Para el wonder draft Es lento Tal vez te ande lento A mi me anda lento De hecho Pero porque Le metí Todo lo que encontré Gratis Todo lo encontré Gratis En internet Lo puse En mi wonder draft Y ahora Cuando seleccionas Símbolos Tarda unos segundos Pero tiene ese lado También Que lo podes tirar Y de hecho Cuando vos abrís El wonder draft Podés seleccionar Cuáles archivos Querés que te muestre Para usar o no Así que podés Desmarcar los que no te interesan Empezá por ahí Y dale tranquilo Yo cuando Me encontré El wonder draft Y llegué a la parte De pintar el mapa La pasé Re bien Esto Esto es otra Acá estoy diciendo De indie Yo como creador De juegos de rol Me duele que se piratele Pero duele más Que no se juegue Esa es otra Otra verdad Volviendo a La sección de piratería Es difícil Porque vos por un lado Tenés eso Que querés que se juegue Que la gente lo juegue Pero No todo el mundo Tiene la posibilidad De pagarte De pagar por este Servicio Producto De hecho Hay un montón De personas Que pueden hacerlo Pero no lo hacen Por cualquier razón Y está bien Vos a veces No recibís dinero Por este producto Pero Si la gente Lo juega Y le gusta Hay otro Te llega Por otro lado Son importantes Las dos partes Charbroner 101 Temo que Mi mesa Avance la aventura Demasiado rápido ¿Alguna recomendación Para hacer Tiempo Y que sea divertido? Si ellos Avanzan Con los eventos No hace falta Que Una vez que termine En una situación Empiece otra Por ejemplo Tal vez están Esperando que Alguien haga algo Que alguien Entre a robar un banco Bueno Se roba el banco Hay que salir a buscar Los ladrones Instantáneamente Y algunas personas Van a decir que sí Otras van a decir Hay que buscar pistas Otras van a decir Hay que tomarnos Nuestro tiempo Van a volver Y con esas Con esas Pequeñas trabas Que vos le pones Al 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 resto De los eventos Le generas tiempo Para que los jugadores Traten de buscar Otras cosas Para hacer O aprovechen Su tiempo De otra manera A veces Ponele que tengan Que investigar algo Y simplemente Bueno Pueden pasar un mes Pueden pasar dos meses Date tiempo a vos O anunciales A ellos mismos Después de Después de resolver Este misterio Tienen que subirse Un barco E irse Al otro país Bien Cuando resuelve el misterio El barco sale Dentro de cuatro días Tienen cuatro días Libres para Hacer cosas Entonces vos mismo Vas jugando Con esa parte En cuanto al tiempo Que querés darles Para que Hagan sus cosas Personales O Que desarrollen Sus cosas De otra manera Pero Mantenerlo vos Tené en cuenta La sucesión de eventos Y separala Uy Me perdí de nuevo Tu vaquero Has jugado Pathfinder Y si la has jugado Como player O como Jugué como Dirigí Pathfinder Y estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Yo que venía a jugar A 3.5 Pasar a jugar Pathfinder Fue súper fácil Todas las cosas Que incluyeron En Pathfinder Estuvieron buenísimas Mucho mejor Que 3.5 Por lo menos En mi punto de vista Porque mejoraban Partes interesantes Y La pasamos re bien La pasamos re bien Estuvo rollo Ahí Con Pathfinder Dirigí la partida De Dark Extension Estuvo súper divertido Nota 122 Sos de los que Les da bastante dinero A los jugadores Para que anden tranquilos O los hace sufrir En las primeras partidas A mi Lo que me pasaba Con el dinero Durante Y mi historia De DM Era que Les A principio Nunca supe manejarlo Entonces O les daba Poco dinero Pero todo era muy caro O les daba mucho dinero Y todo era inútil Para comprar Y me daba miedo Venderles cosas Más copadas Entonces Ahora Les pongo Les pongo los precios Que yo considero correctos Que después de mucho tiempo Digamos Es algo que pude aprender bien Si no lo saben hacer Les recomiendo Que usen Los sistemas Que están en los manuales Que para eso están Cuando ya me sentí cómodo Yo con Tener una economía Digamos Del mundo Lo que estoy creando Dentro de todo estable Yo les empecé A dar dinero Para que Tengan la posibilidad De comprarse El ocupado Con varias misiones Pero que No sea super fortuna Hasta allá Eventualmente A determinado punto Van a tener fortuna Los jugadores Por su modo de vida Digamos Si sobrevivieron Mucho tiempo Que se yo Matando dragones Y robando el tesoro Van a tener un montón De oro Y no van a saber Que gastarlo Pero también depende Digamos El tiempo Que estuvieron jugando ¿Dónde estamos? Pero si Volviendo a eso Al principio No me gusta darle Mucho oro Mucho oro Porque Al principio Siempre es un gran Incentivo que los jugadores Tienen Para sus personajes Comprarse la armadura El arma El objeto mágico Todo eso Siempre ayuda Como incentivo propio Me da tristeza La máquina de café Ah Me da cosas Siempre me da cosas Haciendo esto Pero Nos encanta Que hablen de la aventura Es algo que no lo podemos creer Y está buenísimo Que vayan y nos comenten cosas O discutan acá cosas De la aventura Porque Es algo Es el objetivo Que teníamos con la taberna ¿No? Que nos vienen a jugar Y poder compartir nuestra mesa Con cualquiera Y que lo estén haciendo Es algo que nos rompe La cabeza todo el tiempo Y está buenísimo Dark Broners Consejos para hacer sentir A los jugadores Que sus personajes Son importantes Sobre todo A niveles avanzados Una forma común De demostrarle A los personajes Que ellos importan Es que Hayan NPCs Que se los digan Que Que No solo Que vayan y digan Uh vos Salvaste mi granja No Que hayan NPCs Que digan Que vean Como ellos Están considerando Tipo Ir contra un enemigo O Ponerse en riesgo Por cualquier cosa Y un NPC Agarra una espada Se para al lado de ellos Y diga Yo los voy a ayudar Como ustedes me ayudaron Y Y que sientan Digamos Que las acciones Que hicieron Repercutieron En el mundo De alguna manera Y hay gente Que esté dispuesta A Hacer lo mismo Por ellos Eso te da una sensación De importancia Y relevancia En el mundo Que pocas cosas Te la da Cuando viene otra persona Y te dice Yo quiero hacer lo mismo Que vos hiciste por mi Ahora Con vos ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? Eso ayuda muchísimo También Hay cosas más comunes Como celebrar Cuando vengan al pueblo Y que los festejen Les den comida gratis En la taberna O haya un bardo Contando sus Años Eso siempre anda Pero niveles avanzados Como que Van a haber encontrado Muchos NPCs Y tuvieron Muchas idas y vueltas Con gente Y ayudaron A un montón de personas Así que Tal vez que aparezca Un grupo de estas personas Que le diga Lo estuvimos buscando Queremos ayudarlo a ustedes ¿Qué puede hacer? No nos vamos a ir de acá Hasta que Ustedes lo digan Por ejemplo El ejemplo Que se me viene ahora A la mente De la importancia Es Cuando Es en el abismo De Jernos de Anillos Cuando prenden fuego El beacon Me sale en inglés Y los elfos vienen Ahí están demostrando Esta importancia Digamos Che Es verdad Éramos aliados Queremos que esto Se mantenga Y ahí se nota Esa unión Y podés hacer algo similar Con los personajes Así que creo que Hasta acá llegamos hoy Muchísimas gracias Por todas las preguntas Estuvieron buenísimas Hubo un montón Perdón por todas las que me salteé Estuvo difícil seguirla Quería responder También algunas preguntas De gente que no había leído antes Y Así que De nuevo Muchas gracias Estuvieron genial Los voy a dejar con el outro ahora Mientras busco A alguien Para que le podamos hacer raid A ver si Ustedes pueden seguir Viendo gente Juegando en raid Y chao